Hola, hola, traveleros. Mi nombre es Laura Múnera. Me encuentro en el Instagram como arrobaloscaminosdelado y me encuentro viajando para el cielo estacial. Particularmente hoy voy a viajar a Borneo, a la parte de Indonesia que se conoce como Kalimantan y quiero invitarlos a todos ustedes a que viajen conmigo. Así que pónganse en la mochila y montémonos al avión. Llegaron las caras. Aquí estamos hablando. Bueno, ellos están hablando y nos están traduciendo. Porque mira, nuestro amigo no trajo zapatos. Entonces, cosa importante, traer zapatos para las caminadas que a uno lo puede morder una serpiente o un escorpión o algo puede pasar. Pero entonces en cada, como en cada campito donde uno para, en cada villa, tienen unos paramédicos para que ayuden. Sin embargo, no tienen como el antídoto, sino que lo llevan a uno al hospital y se demora más o menos una hora el camino al hospital. Acá estamos esperando por los orangutanes. A veces gritan como si fueran Tarzán para las personas. Como que los están llamando para ver si vienen a comer. No sé qué pasa si no vienen. Dicen que esperamos a cada dos horas, como de 3 a 5 de la tarde, a ver si vienen a comer. Let's see. Aquí nos estamos presentando. Ella es de London. Y aquí a mi lado está ella de Jakarta. Y el esposo es de UK. Atrás es el que me parece Tarzán. Y el esposo no les se llama. Hola, chicos. Aquí estamos esperando por los orangutanes con algunas personas. Hay gente de London, de UK, de acá de Indonesia. Se pone que allá en esa plataforma van a aparecer los orangutanes en algún momento. Let's see. Estamos esperando. Me dieron banana y gritan como persona. Tasco. Te da. Son. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy contenta después de ver orangutanes grandes, orangutanes bebés, la mamá, el mediano, de todos los tamaños, comiendo súper súper feliz En el bote solo estamos, es un bote privado, entonces solo estamos David, Roy y yo y las personas que nos están ayudando Pero igual hay otros botes, entonces en los lugares donde hacemos las paradas nos encontramos con las otras personas Ya acabamos nuestra primera parada, donde están alimentando a los gorilas y vamos a volver a montarnos a los barquitos Acá hay varios, de varios pibes, vamos a estar en el agua un rato, vamos a intentar ver más fauna silvestre y después buscar dónde dormir Esto fue súper lindo, vimos el bebé, el orangután gigante, el mediano, súper súper recomendado Trabaleros, llegamos a nuestro segundo día de tour Estamos esperando por nuestro desayunito, son aproximadamente las seis y media El tour incluye toda la alimentación, desayuno, almuerzo, comida, snacks, refrigerio, bebidas, agua, café, té Incluye todo, 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 todo lo que queramos Dormimos las dos noches acá en el barco Tenemos tres paradas en diferentes villas para ver la alimentación de los orangutanes Y de pronto mañana, hoy en la noche vamos a tener una caminada por la jungla Si las condiciones lo permiten, obviamente El tour, para nosotros que vinimos en temporada baja Aproximadamente nos costó 250 dólares australianos por persona Pero en temporada alta puede subir hasta 350 dólares Y el señor nos dice que es súper ocupado Hay que reservar con tiempo desde junio hasta septiembre Entonces si van a venir en temporada alta tienen que reservar mucho, 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 mucho antes Aunque yo la verdad les aconsejo venir en este momento Estoy en mediados de marzo Y pues el clima está bueno y es algo más personal Vamos al segundo acampamento Acabamos de pasar por como un caminito al lado de la jungla No, dentro de la jungla Porque ahí está el camino principal Pero como llegamos con tiempo Ana nuestra guía nos dijo ven aprovechemos y nos metemos por el lado Y vimos hormigas, vimos hongos rojos, naranja, blanco, negro Vimos arañas, vimos plantas carnívoras Y bueno fue súper chévere Y ya aquí llegamos a la parte donde alimentan a los orangutanes La hora es de 9 a 11 Son las 9 exactamente Entonces en un momentito llegan las ranjas Y les dan bananas y caña de azúcar Y nosotros esperamos a que vengan a comer Ayer esperamos como media hora Vamos a ver hoy cuánto nos va a esperar Para que lleguen los orangutanes La comida sigue ahí Pasaron dos horas y media Seguimos esperando Todo el mundo se fue Y ya no estamos nosotros también Llego esta cara de tristeza porque acabamos de esperar dos horas y media en el segundo lugar Entonces ellos eran montanes y no los vimos Bueno en parte me parece bien porque significa que están comiendo Que no es algo que los llaman y llegan inmediatamente Se ve que es algo más que están ahí Más o menos saben que es la comida y vienen Y si ellos tienen hambre pues no llegan Pero igual si me parece triste porque no las quería ver Ya nos dijeron que probablemente en el tercer punto no los veamos Igual nos dieron la opción de que si queríamos podíamos volver al punto En el día de que seguro los veíamos Pero entonces no podíamos venir a lo que sigue Entonces pues nosotros decidimos seguir Dejando la suerte si volvemos otra vez o no Para poder hacer la caminata nocturna allá Para ver el centro Como es toda la información Para ver el agua negra Que dicen que se hace más allá Y ahora para el árbol Ahora les creemos por qué Ahora esperar y que la vida nos muestre otros animalitos en lo que sigue Ojalá más orangutanes Si no, pues no sé, algún animal Miquitos, mariposas, cocodrilos Bueno, espero ver más animales y poderles mostrar Si no, bueno, así es la naturaleza Y ya estamos entrando a este encuentro también Es algo simplemente estamos pidiendo acá Y ojalá se nos muestre Pero puede que no pase A person who thinks all the time Has nothing to think about except thoughts So, he loses touch with reality And lives in a world of illusions By thoughts I mean specifically Chatter in the skull Perpetual and compulsive repetition of words Of reckoning and calculating I'm not saying that thinking is bad Like everything else is useful in moderation A good servant but a bad master And all so-called civilized peoples Have increasingly become crazy and self-destructive Because through excessive thinking They have lost touch with reality That's to say That we confuse signs With the real world Hola, hola chicos Acá entonces les voy a presentar El bote en el que hemos estado viajando Está todo abierto por los lados Acá tenemos nuestras camas Estamos durmiendo tres personas Pero si son cuatro, cinco, seis Ellos meten aquí hasta ocho personas Entonces hay un colchón para cada persona Ahí en el desorden Hay donde cargar los celulares O la cámara Aquí está el comedor Con sillas para cuatro Nos dan todo el tiempo agua así Que Roy toma de esa O abajo tienen unos botellones grandes Y yo puedo ahí llenar mi botellita de agua Acá está para lavarnos las manos Y un espejo Esto tiene el agua con la que sale de ahí Y con la que nos bañamos Voy a mostrar acá el segundo piso Voy para el primero El primero es donde está el baño Aquí está el baño Estará eso como para vaciar Si uno quiere los orinitos Pero si haces otra cosa Ahí está el baño Y vacía normal Con papel higiénico Caneca Y acá está la ducha O sea que nos podemos bañar Pero yo Por ahora La verdad solo me he echado agua Porque No le quiero echar ningún químico Al río Porque obviamente todo lo que sale Va directo al río Entonces Para no echarle ni jabón Ni champú Ni nada Solo me he echado agüita Igual todavía estoy limpia Salvavidas Y también hay hamacas En este momento no las tenemos colgadas Pero uno las puede poner Acá de un lado a otro Y estar en la hamaquita Relajado Leyendo O nosotros pasamos todo el tiempo Allá afuera Donde están las sillas Intentando ver cocodrilos Es nuestra meta Vamos a ver si lo logramos Se nos está acabando el paseo Ya estamos en la tercera mañana De nuestro viaje Vamos camino a conocer Una pequeña villa Pendiente de ver algún animal En el camino Ayer Estuvimos en nuestra caminata nocturna Vimos dos caráctulas Otro tipo de arañas Vimos unas hojas Más o menos en la noche Vimos ciérnagas Vimos diferentes tipos de insectos No vimos ningún pico O pelino Pero igual es muy emocionante Estuvimos más o menos Una hora No vi nada de susto El segundo lugar Nuestro estaba más o menos Delimitado O sea Con el ranger Pico y al lugar Entonces es seguro Dormimos En compañía De otros dos botas Que estaban con nosotros Súper calmado todo Escuchando pajaritos Escuchando moros Ya Y al día de hoy A ver que Nos sale hoy De pronto Vemos algún animal Sorpresa Y si no Pues igual el viaje Ha sido súper bueno El paisaje Ha sido muy lindo Todo el tiempo Las personas Supremamente queridas Entonces todo ha sido Muy 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 bien Lo hemos disfrutado mucho No se ve en el video No se ve en el video Pero acá estamos En el hermoso lugar Río Del parque nacional Cerca a Kumay Donde se ven los orangutanes Este lado está protegido Por el parque nacional Este lado no Y el río Está lleno de aceite No se ve Pero yo lo veo Y es lleno 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 De aceite Que no sé si es Por las fábricas Del aceite de palma O por la villa O por los barcos Pero es Una cosa impresionante El montón de aceite Que tiene este río Que tiene este río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!